La Habana sí, que sí, sí, que sí Claro que sí, habanero soy de cepa Porque en La Habana sí, que sí, sí Sí, que sí La Habana, La Habana, La Habana, La Habana mi hermano Madre de todos los cubanos Desde la época de Amarcís Sí, sí, sí Guido, ven a La Habana verás Aprobo con sus leones La Habana sí, que sí